El alcalde de la provincia de Tocache, en la región San Martín, tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, César. A ver, ¿de qué se habló? ¿Qué temas tocaron? ¿Cuál fue la prioridad en esta reunión? Nos lo va a comentar el alcalde de la provincia de Tocache, Ingeniero Vidal González Zabalete. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Agradecer a su programa. En este programa, nuestra reunión de la red de municipalidades provinciales de la región San Martín, nos reunimos con nuestra presidenta para tratar temas comunes que se nos viene complicando acá el tema de carreteras internas a nivel de cada provincia. En este caso de las vías de comunicación que hace usted mención, ¿qué distritos, qué anexos o qué poblados le permitiría conectar y cuánto de presupuesto necesita? Nosotros hemos planteado que los IBP son responsabilidades de nuestras municipalidades provinciales, toda vez que no tenemos recursos. ¿Qué es un IBP, señor alcalde? Es el Instituto Vial Provincial que reemplazó a Provías Rural en los años del 2000 a 2010. En este sentido, pues, nos quedamos desabastecidos económicamente porque tenemos varias carreteras que llegan a la producción a través de las diferentes líneas de acción en la agricultura, como es palma, cacao, café, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, Tocache es productor de cacao, alcalde. Este ha sido un tema de conversación con la presidenta Ina Boluarte, formas de promover la agricultura en este sector y también la salida de sus productos fuera de la región San Martín. Así es, nosotros tenemos Cultivo Bandera, que es la palma, el cacao y el café en la zona de San Martín, pero nos encontramos muchas veces desabastecidos económicamente para poder arreglar estos caminos. Toda vez que existen varios circuitos como son puentes, pontones, bypass, y eso nos permite articular. Gracias a Dios nos ha entendido nuestra presidenta y ya estuvo acá el ministro de Transportes el día de ayer y se están llegando a algunas conclusiones. De repente sacaron un decreto de urgencia o emergencia para ver el tema. Para la rehabilitación de estas carreteras, ¿qué es lo que necesitan? ¿Maquinaria pesada, personal, hacer trabajos de reasfalto? ¿Qué nos puede indicar? Las políticas de transporte aquí en la región de San Martín, tanto por la región, es compromiso departamentalmente y las carreteras que están en el IBP son responsabilidades de nuestros alcaldes distritales y provinciales. Toda vez que estamos desabastecidos en petróleo, no tenemos maquinaria pesada, y es más, en el estado de emergencia que hemos tenido no hemos recibido ningún sol para cualquier estado de emergencia por el fenómeno del niño. Todo eso lo hemos asumido nosotros con nuestro propio capital y nuestras propias maquinarias que muchas veces están obsoletas. ¿Y el narcotráfico sigue siendo un problema que golpea y pone en riesgo a la población de Tocache? No, en ningún momento se habla ahora del narcotráfico. Ya cambió nuestro rostro de la provincia y de la región. Tenemos una buena cara a la parte nacional e internacional. Toda vez que tenemos ya la economía lícita a través de los cultivos, como le decía, ya contamos con más de 200 mil hectáreas de palma, más de 100 mil hectáreas de cacao. Y esto nos permite sitiar ya en una economía que nos permite ya participar y hacer grande la democracia. Ahora, en el tema de salud, ¿cómo van allá? ¿Tienen centros de salud? ¿Quizá tienen un hospital? ¿Cómo es la atención a su población? ¿O es que tienen que trasladarse a estas otras zonas para poder acceder a estos servicios? El tema de salud es un tema también en forma precaria porque tenemos un hospital rural. Entonces, no nos permite tener todas las especialidades que necesitamos básicas para la provincia. Tenemos, por ejemplo, no hay pediatría, no hay traumatología, no existe también los instrumentales, ¿no? Para hacer una resonancia magnética. En fin, está muy pobre la atención y la proyección de salud. ¿A dónde se tiene que trasladar, por ejemplo, un paciente que se enferma de tocache para poder tener acceso a un resonador, a una resonancia médica? Mayormente es a Lima, sí, mayormente es a Lima. Lima, Huancay y Tarapoto. Pero más seguro vamos a Lima. Ahora, y si uno de sus vecinos, por ejemplo, sufre un accidente, se rompe un brazo, una pierna, y usted nos decía que no hay servicio de traumatología, ¿hasta dónde tiene que trasladarse y cuánto tiempo le tome ese traslado? ¿Y cuánto tiempo es el viaje? Para Tarapoto son seis horas y a Guano con también un problema de seis horas. Es más, no tenemos ni siquiera el mantenimiento del aeropuerto. Nos hemos cansado de dialogar con Corpac, no le dan la vida de importancia. Toda vez que hay fallecidos, hay niños que nacen prematuros, simplemente les queda su final de vida y mueren. O sea, ¿no tienen incubadoras en Tocache, en el hospital? No hay, no hay. Ya nosotros hemos generado una línea de acción con nuestra congresista, Carol, que nos permite también la gestión. Y ahí agradecemos a nuestra congresista San Martín, toda vez que ella intercede, y la vez pasada nos visitó acá en Tocache, y con ella pudimos ver la realidad del aeropuerto, y limpiamos casi mil metros para que se siente una emergencia de una avioneta. Alcalde González, ¿y qué ha respondido la presidenta Dina Boluarte cuando usted le ha planteado estos problemas tan graves? Es decir, no pueden trasladarse de inmediato a un hospital y ser operados, tienen que venir a Lima o a la región más cercana o ir hasta Tarapoto. Los temas de salud se han tratado a nivel de ministro, a nivel de la región. Estamos en constante conexión con nuestro gobierno regional también. Se va a construir casi un mini hospital en el Distrito Nuevo Progreso, en el Distrito Nuevo Chiza. De repente, pero es para las condiciones básicas, señorita, no nos permite tener muchas acciones. Siempre yo le he dicho, la vez pasada también he estado yo coordinando todos estos temas, y la viabilidad es que a veces en salud pertenecemos a Huancayo, no pertenecemos directamente a Tarapoto. Ah, pertenecemos a la otra región. Y eso también complica la situación. Sí, así se hace. Ahora, más allá de los anuncios que le haya hecho el ministro... A veces está a 500 kilómetros de la capital de San Martín, y hay muchas razones políticas que lo ejecutamos vía Huánuco. Por ejemplo, el deporte, la liga funciona vía Huánuco. Todo lo que es salud vamos a trasladados a Junín. Por acá viene la ruta de la atención para derivar nuestros pacientes o enfermos. En ese sentido, pues, nuestro gobernador regional, estamos desabastecidos en el sentido de que no tenemos prioridades para transportar, no hay línea aérea acá. Y siempre desde aquí quiero llamar a la reflexión a Corpa, por lo menos que se dé el mantenimiento de este aeropuerto. Ingeniero Vidal González... Un aeropuerto que ha funcionado años. Ingeniero Vidal González, importante el reclamo que usted ha hecho, tanto para el sector salud, las deficiencias que hay en la provincia de Tocache, en San Martín. No puede ser que un paciente se traslade por tantas horas. Incluso sea necesario que se traslade a Lima para que pase por una evaluación como una resonancia magnética. Gracias, señor Ingeniero Vidal González Zabaleta, alcalde de la provincia de Tocache, por estar en ampliación de noticias. Muchísimas gracias. Muy amable. No, usted más. Yo me quedo sorprendido, Diana, con el hecho de que haya niños que nacen prematuros y no hay ni una incubadora y solo tienen que esperar a que fallezca. Eso es terrible y no debería pasar en nuestro país ese tipo de situaciones. Así es. 8 con 46 de la mañana. Pausa y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP.